Don Eduardo Sánchez ¿Hace cuánto te iba aquí en el sector, don Eduardo? Hace 50 años ¿Verdad? Sí, don Prófero Oiga, esta es la famosísima avenida, la primero de mayo, ¿no? Sí, pero eso primero la llamaban avenida Kennedy Y con el tiempo la pusieron a avenida primero de mayo Fue cuando la acabaron de hacer como está ahorita Oiga, ¿y los niños aquí en este barrio dónde estudiaban? En la escuela Tayrona, ahí ¿Y era la primera escuela? Sí, la escuela aquí en el barrio de la primera escuela Don Eduardo, ¿y entonces dónde? ¿Ya estamos aquí en la escuela? Sí, en la escuela Tayrona ¿Aquí fue donde estudiaron sus hijos? ¿Cuántos niños estuvo? Cuatro, todos estudiaban la primaria aquí ¿Y acá ellos son? Ellos son la mamá de los hijos míos Y el hijo mío, segundo El segundo Mi señora, ¿cómo me le va? ¿Cómo me le va? ¿Su nombre es su nombre? Lilia, Lilia Torres ¿Cómo se llamaba la rectora? ¿Usted se acuerda de la rectora? Sí, señor, se llamaba Cecilia En ese eran mujeres, ¿no? Sí, en ese tiempo eran mujeres ¿Las profesoras? Sí, sí ¿Y el niño cómo se llama? Oscar Sánchez Oscar, ¿ya qué edad tiene osquitar? 41 años O sea, ya no tan niño ¿Pero su merced estudió acá? Sí, señor ¿Y venía y jugaba acá? Sí, señor ¿Qué jugaban? Fútbol, fútbol y básquetbol En ese tiempo, sí, era poca gente la que había ¿Cuántos alumnos había en toda la escuela en su época? Como 30 alumnos en total ¿De verdad? Sí, eran poquitos ¿Y usted era buen alumno? El mejor Sí, dice la mamá Hola, un próspero Le voy a contar una cosita aquí Sí, cómo se Cuando nosotros nos pasamos hace 40 años Sí Este edificio no existía ¿Cuál? El que está acá al frente Se llama San Remo Ah, este edificio no existía Sí, no existía ¿Y ahí qué era? Ahí era un potrero Lo mismo del parquecito ¿Y el niño jugaba? Ahí jugaron mis hijos pequeños Porque era el parque Y ese edificio lo hicieron en ese tiempo Ya pues Doña Bertica Sí, dígame ¿Cómo está su becé? Bien, sí, señora Bueno, entonces, ¿cómo es el cuento? ¿Aquí qué había? Antes de usted tener la tienda ¿Qué había acá? Aquí había un restaurante Desculparon el restaurante Y después pasé yo Ah, ya ¿Y usted empezó siempre acá? ¿Teniendo tienda acá O tenía otro local? Otro local Aquí en la 29, ¿no? Sí Ahí tenía el local Pero como estaba muy pequeño Para agrandar la tienda Me pasé aquí ¿Y quiénes más tenían tienda por acá? ¿Quiénes eran como los fundadores? Los fundadores de las tiendas son Miguel, no, primera Miguel No, Reinaldo 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 No, el que tuvo primero fue Miguel Espitia Dora Espitia Sí Reinaldo Espitia Sí Hola, los Espitia Y otro que tuvo juego de rana fue Gabriel Niño Gabriel Niño Sí ¿Y por qué tanta papaya? Este es mi desayuno Ah, bueno ¿Le va bien con el desayuno? Pues sí, porque ¿Para qué comer más? Para no vivir 100 años Entonces, su merced Aquí era anteriormente la finca ¿Aquí? Sí Ahora queda el salón comunal barrio Santa Rita Y este era, llamémoslo así, el origen del barrio El origen Es la finca que tenía ese nombre Ese era el nombre que tenía, sí Y ahora es el salón comunal de Santa Rita Supese, para usted, ¿este barrio qué es? Este barrio es... ¿Para usted qué es? Una belleza Una belleza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!